una de las cosas más importantes si nos hemos perdido extraviado y tenemos que hacer lo que sea para pasar la noche es saber cuántas horas de sol nos quedan de acuerdo lo que vamos a hacer es fijarnos dónde está el sol vamos a ver qué línea tenemos por ejemplo tenemos aquí la montaña y lo que haremos es poner los dedos hasta llegar a la montaña lo veis bien cada dedo es un cuarto de hora eso quiere decir que tenemos seis dedos nos queda una hora y media para que el sol se oculte detrás de la montaña después ya tendremos luz residual de acuerdo pero para tener luz directa tenemos ahora mismo una hora y media de tiempo